Saludos queridos amigos, feliz sábado para todos. Hoy es sábado 9 de diciembre, por cierto que hoy es el aniversario del fallecimiento de nuestra querida Jenny Rivera. Hoy cumple 5 años de fallecida. Nomás quería recordarles eso. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Alicia la Psíquica. Ya saben que siempre en todos los inicios de los videos yo les doy las gracias y les mando un gran abrazo a todos por su apoyo. Y también quiero hablar un poquito de lo de la rifa que anuncié la semana pasada. Ya han habido unos cuantos ganadores. La computadora me va dando, no me los da todos juntos los ganadores porque así es como la programamos para que me los vaya dando de a poquito. Porque tengo que analizar a cada persona que sale en el sorteo ganador, ¿verdad? Pero ya he hecho varias lecturas de cartas a los primeros ganadores y hoy voy a revisar cuántos ganadores me ha dado la computadora para analizarlos y programar sus lecturas para la próxima semana. O sea, empezando desde el lunes. Queridos amigos, les quiero decir algo que es un anuncio que quiero hacerles, una advertencia. Hay una página pirata en nombre mío que está como si fuera así, Alicia la psíquica y ponen hasta una fotografía mía. Esa fotografía la reconocí que fue desde el año pasado cuando hice un video de Navidad con mis gatitos. Y en esa fotografía hay uno de mis gatitos conmigo. Y esa está como la fotografía de perfil en esa página falsa. Por favor, no vayan, no entren a esa página porque es obvio que es un hackeador el que me la hizo. Porque yo no puedo usar mi nombre en Face de Alicia la psíquica. Me robaron el nombre. Así que por eso en la página que tengo no aparezco como Alicia la psíquica, sino como Alicia Cruz. Entonces, esa página que está alterna con el nombre de Alicia la psíquica, es la misma persona que me hackeó la cuenta hace algún tiempo. Dos años más o menos. No vayan a esa página, no dejen comentarios, no le dejen su información. Porque no soy yo. Es alguien que se está haciendo pasar por mí. Seguramente para hacer algún negocio lucrativo para esa persona. Así que si les empiezo a pedir dinero por cualquier razón, salgan corriendo de ahí porque esa no soy yo. ¿Ok? Les estoy avisando porque así no es como yo trabajo. Mi página en Face no es de Alicia la psíquica. Es nada más Alicia Cruz. Y pasando, volviendo atrás a lo de la rifa. Todas las personas que me han dejado sus comentarios, lamentablemente no dejan sus fotografías. Esas personas que nomás dejan un comentario, que quieren participar en la rifa, no están siendo metidas en el sorteo. Porque yo se los dije claramente el día que hice el video en vivo. Que para participar tienen que tener su fotografía para que yo pueda más o menos darme una idea, analizar a esa persona si no es un hater o si es algo otro tipo de persona que quiere nomás molestarme. Un hackeador o algo, ¿no? Pero como no están dejando sus fotografías, yo no puedo analizar nada porque no hay nada que diga es real. Así que la que no tenga fotografía en el comentario, pues lamentablemente no va a participar. Todavía sigo sacando nombres de los comentarios de YouTube, siempre y cuando tengan fotografía y los sigo poniendo en la computadora para que los meta en el sorteo. Así que todavía tienen oportunidad. Bueno, el día de hoy voy a hacer una lectura de cartas para alguien famosa, que yo nunca, no siempre hago lecturas para famosos, pero esta vez voy a hacer para esta persona. Porque me la han estado pidiendo, entonces quiero hacer esta lectura de cartas para ella en video. Es nada más y nada menos que esta señora Geraldine Bazán, la esposa de Gabriel Soto, que ya pronto dejará de ser su esposa porque están tramitando su divorcio ya en este momento. Bueno, pues la gente tiene curiosidad, cómo es que, cómo se siente ella, qué es lo que va a pasar de ahí en adelante, qué le espera en la vida a esta persona después del divorcio. Vamos a ver qué sale en su lectura de cartas, ¿verdad? Tengo entendido que ella es del signo acuario, es una acuariana, así que de eso se trata el video de hoy. Lectura de cartas para Geraldine Bazán. Dejen que voy a tomar agua porque tengo un poco de resequedad en la garganta. No me pongo el vaso así porque se me quita la pintura de los labios. Por eso uso un popote, porque ya sé que todos me están mirando y que todos lo están cuestionando. Y entonces les doy explicación antes de que empiecen a decir que esto, que lo otro, que aquello, que allá, que fue y que vino, ¿verdad? Esa es la razón por la que usé el popote, para no despintarme los labios. Bueno, señores y señoras, querido público, lindo y querido, voy a comenzar con esta lectura de cartas. A ver qué encontramos. A ver, vamos allá. Lectura de cartas para Geraldine Bazán del signo acuario. Lectura de cartas para Geraldine Bazán del signo acuario. Es joven, apenas tiene 34 años. ¿Cuándo nació? En 1983. A ver. Pues saben, las cartas me están hablando aquí de lo que va a suceder en su vida diaria. Esta persona es una mujer muy trabajadora, romántica. Y también, en este momento, se encuentra muy triste, muy deprimida, muy angustiada por todo el escándalo que está viviendo a raíz del problema con su esposo. Que el divorcio no va a ser nada sencillo, nada fácil, me dicen las cartas. Debido a que hay muchas cosas que compartir entre ellos, que repartir, pues, que partir a la mitad. Y ahí es donde los hombres les dan por donde más les duele, que es el dinero. Aquí me dice que Geraldine está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con el divorcio. A quitarle la mayor parte de todo lo que tiene este señor, el Gabriel Soto. Hay muchos conflictos entre ellos, de peleas, de resentimientos, de odio, de coraje. Debido a todo lo que ha sucedido, que ustedes ya saben cuál es la historia, ¿verdad? Lo de la señora esta, Marjorie de Sousa. Y debido a eso, ella tiene como mucho resentimiento y por eso está dispuesta a quitarle todo cuanto tenga que ver con lo económico. Bueno, es justo. Ya que no puede hacer otra cosa, porque pues ya en lo personal eso ya está totalmente acabado. La relación está totalmente rota. No hay manera de que la vuelvan a volver a unir, ni que se vuelvan a querer como antes, porque ella está muy lastimada. Él no mucho, porque pues él está acostumbrado a serle infiel a ella. Porque esta no es la primera infidelidad que le ha hecho a ella. Él siempre, desde el principio de la relación, desde mucho antes de casarse, le fue infiel todo el tiempo. Hace poco que ellos contrajeron nuxias, porque ellos no se habían casado. Tuvieron una relación anteriormente, pero de, no más así, de unión libre. Y se separaron por un tiempo por las mismas francachelas que él se aventaba con las mujeres. Y ella lo descubrió, lo dejó. Pero después, a raíz de una enfermedad que él tuvo en el estómago, de una úlcera o algo así, y que lo estaban operando. Ese fue el motivo el que los volvió a unir. Se reconciliaron y volvieron a estar juntos. Y fue cuando tuvieron a la niña, a la segunda niña. Y después, como vieron que ya tenían dos niñas y que todo iba muy bien, pues, tomaron la decisión de casarse. Se casaron, pero fue un matrimonio muy fugaz. Porque ya ven, no tienen ni siquiera dos años de casados y ya se están divorciando. Así que esto no tenía futuro desde el inicio de la relación. No había ningún futuro. Esto ya, ya, ella sabía muy bien quién es él. Que a él le gusta andar de picaflor por lo galán que se siente que es. Entonces, bueno, cuerpo tiene el hombre. Muy, muy atractivo, ¿verdad? Para las mujeres jóvenes. De su rostro no es tan guapo, pero sí tiene carisma, tiene maneras de conquistar a las mujeres. Ella es muy guapa. Geraldine es una mujer muy atractiva, muy guapa. Que no le van a faltar candidatos ahora que ya va a volver a ser libre. Eso vamos a preguntar ahorita. ¿Qué va a pasar con el futuro amoroso de Geraldine Bazin? Dice aquí que Geraldine Bazin va a rehacer su vida lo más pronto que ustedes se puedan imaginar. Ella no va a tardar mucho tiempo soltera. Porque es una mujer sumamente atractiva. Y tiene un... ¿Cómo se dice? Una magia con esa mirada, esos ojos tan bellos que tiene. Que va a conquistar más de a un galán. Más de a uno va a andar atrás de ella buscando su... Su atención. Y lo cual, ella va a tener una relación con una persona del medio artístico también. Y van a llegar a tener algo serio. Quizás no a casarse, pero así algo muy serio. Así que mi Gabriel Soto, vas a sentir en carne propia lo que tú le has hecho a ella. Porque cuando ella rehazca su vida... Cuando ella ya vaya a rehacer su vida con alguien más. Él todavía va a sentir amor por ella. Y le va a doler hasta donde no. Va a estar muy dolido, muy sentido, muy celoso. Y probablemente dice aquí las cartas que pueda intentar reconciliarse con ella. Pero ¿sabes qué le digo a Gabriel Soto? Que va a ser muy tarde. Porque en verdad ella va a estar enamorada de esta otra persona. La que en este momento... Ya alguien por ahí anda rondándola. Ya tiene por ahí uno que otro amor secreto. Muy secreto. Porque ella todavía no está lista para entablar una nueva relación. Pero ya hay alguien ahí... De primera que está listo para empezar con ella. Cualquier cosa que a ella se le dé la gana. Estas son las predicciones para ella. Pronto rehacerá su vida con alguien que valga la pena. Pero no va a llegar al matrimonio, eso sí. Pero van a tener una relación muy fuerte, muy sólida. De mucho amor, de mucha comprensión. De mucha ayuda emocional para ella. Y eso a Gabriel Soto no le va a sentar nada bien. Así que esta lectura de cartas es para Geraldine Bazán. Y estas son sus predicciones. Pronto el amor llegará a su puerta. Ya está ahí rondando. Es nada más que están esperando que todo este escándalo del divorcio se termine. Para salir a la luz pública y gritárselo a los cuatro vientos. Por ahora ella está en una etapa de sanación. Por todo lo que este muchacho le ha hecho. Pero esa etapa de sanación va a concluirse. Porque esta persona, la que está ahí ya rondándole. Le va a ayudar a salir de ese hoyo donde se encuentra en este momento. Así que Geraldine, felicidades. Porque sé que eres una mujer que no te dejas vencer tan fácil. Que sales adelante como puedas, como sea. Y aquí está esta persona que va a ser la que te va a impulsar a rehacer tu vida. A volverte a enamorar. A volver a sentir esa ilusión que sentías cuando recién que andabas conociendo a Gabriel Soto. Que fue el error más grande de tu vida involucrarte con él. En el sentido de lo personal de él con ella. No en el sentido familiar. Porque de esta relación vinieron estas dos hermosas niñas. Que son la luz de tu vida. Y que siempre van a estar ahí contigo. Eso que ni qué. Eso es lo más maravilloso que te quedó de él. Pero la otra parte de lo personal. Lo único que te quedan son recuerdos amargos. Lágrimas y tristeza cuando lo recuerdas a él. Así que Geraldine Bazán te deseo toda la buena suerte del mundo. Y que Dios te ayude a tener una mejor decisión al elegir tu nueva pareja. Como siempre queridos amigos. Les doy las gracias por estar ahí siempre al pendiente de mis videos. Este por favor veanlo. Compártanlo. Y les mando un gran abrazo de despedida. Muchos, muchos, muchos abrazos de despedida para todos. Sin antes decirles que los veo en el próximo video. Bye. Bye. Adiós.